Había una vez un padre, que era padre, normal, como suena padre. ¿Tacerdote? Bueno, bueno, no, tacerdote también porque estaba engordido. Ey, vivía solo, él allá, pero en el polo, quién sé qué, va. Porque no sé si era el norte o el sur, pero hacía chingo frío. Y vivía en su iglú, va, normal, él solo. Y fueron a hacerle un reportaje porque no mames, ¿qué anda haciendo allá solo en casa de la chingada, va? Oiga, padre, ¿cómo está acá? ¿Cómo le hace para sobrevivir a tanta frialdad, va? ¿Cómo se llama tantas altas temperaturas? Bajas temperaturas. Bajas temperaturas, ¿cómo le hace? Dijo, no, pues yo con mi whisky y con mi rosario tengo. Ah, qué chingón. Dijo, ¿no quiere un whisky? Ándale. ¡Rosario, darte los whiskies! Me gusta. O sea, el rosario era la rosario. Sí, la muchacha. No, pues ¿para qué quieres más? Con eso te calientas con aire. Acaba ya, ¿quién va a decir algo? No, pues. Vive solo. Solo, no se va a dar cuenta nada.